Desde que el domingo 3 de septiembre saltara la noticia del ingreso urgente de María Teresa Campos en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, todas las alarmas en torno a su estado de salud han saltado. La presentadora lleva tiempo con un delicado estado de salud del que han hablado en numerosas ocasiones sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Pero la presencia de una seria y preocupada Terelu en la puerta del hospital, acompañada de sus inseparables Rocío Carrasco y Fidel Albiac, con el semblante también serio, y las declaraciones de Carmen Borrego, en las que no concretaba nada, y se limitaba a decir que a su madre le estaban realizando unas pruebas, han aumentado más si cabe el nerviosismo. El comunicado por parte del hospital no ha tardado en llegar, y el mismo aclara cuál es el verdadero estado de la mítica presentadora de televisión. Desde la Fundación Jiménez Díaz han explicado que Campos ha sido ingresada debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, su pronóstico actual es reservado, dentro de la gravedad. El hospital también ha dejado claro que el comunicado que se ha hecho a expresa petición de las hijas de María Teresa Campos. Desde el programa Socialité han aportado más datos, y han afirmado que Campos habría sufrido una caída tras la cual habría sido trasladada hasta el centro sanitario. Hace tiempo que María Teresa vive alejada del ojo público y de los platós de televisión, preocupados por su delicado estado de salud, sus familiares y allegados la arropan en su casa. Ya en el mes de enero, la presentadora tuvo que ser ingresada en el Hospital La Luce Madrid para que tuviera un seguimiento más exhaustivo de su equipo médico y poder controlar su estado de salud. Parece que las siguientes horas serán cruciales para Campos, y habrá que esperar a ver cómo evoluciona. María Teresa Campos es una de las presentadoras más míticas, queridas y respetadas de la televisión, medio en el que ha desarrollado una larga carrera repleta de éxitos de audiencia. Nacida en 1941 en Málaga, ha sido una de las caras más conocidas en cadenas como TVE, Antena 3 o Tele 5. En esta última cadena realizó uno de sus últimos trabajos televisivos, al mando del programa Qué Tiempo Tan Feliz. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.